Hola a todo el mundo, mi nombre es Brenda y en este video les traigo el que hay en mi bolso o en mi país que hay en mi cartera A mi de este video lo que me llama la atención es que no tiene un fin en si, pero a mi por lo menos me pasa que siempre que hay un video de que hay en mi bolso yo tengo que hacer click y mirarlo Será que las mujeres somos chismositas y nos gusta ver que hay en la cartera de las otras mujeres, pero bueno acá les traigo el mío y bueno empecemos Este es mi bolso o cartera o como quieran decirlo, es de la marca Betsy Johnson, es una cartera que a mi me gusta muchísimo porque es grande Porque puedo meter un montón de cosas y soy una persona que suele llevar muchas cosas, entonces este es perfecto para mi Agarré este porque es el último que, no, no es el último que usé, pero el que usé ayer no tenía nada interesante, tenía dos cosas locas Entonces usé este que había usado creo que hace muy poquito y bueno les quiero mostrar que cositas tengo adentro Lo abrimos y por adentro es, ay no sé si va a ver, igual después le hago una toma ahí cercana ahora De negro con un poquito de fucsia, tiene besitos, dice Betsy por todos lados, me encanta Bueno, una vez que lo abrimos lo primero que encontramos es un cepillo, si es un cepillo muy grande pero no tengo uno chiquito Así que siempre llevo este porque el pelo a mi se me enreda en dos segundos Entonces lo estaba buscando, lo acabo de encontrar Y si, llevo este cepillito para obviamente cepillarme el pelo Tengo el neceser pero lo voy a dejar para el final, que es lo que más nos gusta a las mujeres Tengo un anotadorcito, me encanta este anotador, es con brillitos Y siempre a veces surge algo de anotar algo o alguna idea o algo y bueno, lo anoto acá Después, plata suelta, buenísimo Acá tengo un espejito, lo voy a abrir Tengo un espejito que dice London, acá Ojalá algún día pueda conocer Londres No les voy a mostrar el espejo pero ven que parece un pin pero este lado es un espejo No se los muestro porque los voy a encandilar Es lindísimo, me encanta Y vino acá dentro esta bolsita Me lo regaló una amiga de mamá así que muchas gracias Tengo acá lo más importante de todo que es la Biblia Esta cartera parece que la había llevado a la iglesia y la había llevado también A no me acuerdo, a otro lugar a pasear así que hay un metejunje de ambas cosas Me encanta porque es violetita y la uso muchísimo, está toda llena de papeles No sé qué hace acá Pero encontré una regla Chicas, la regla puede ser muy necesario Nunca se olviden de llevar una regla en su cartera Mentira Bueno, una regla Una lapicera para anotar Miren qué linda es la manito de Minnie Mouse Me encanta Es grande, entonces la puedo encontrar rápido Muy linda Y hace luz Me rebusta Ahí está Tengo acá siempre al final de la cartera Que nunca lo podemos encontrar Las llaves Las llaves Tengo una Minnie Mouse Tengo otra Minnie Mouse Me gusta Minnie Mouse Nada más que decir Son las llaves de casa Tengo unos pastillitas Unas pastillitas de billiquen Para cuando tengo ganas de comer algo, no, porque no me va a sacar el hambre Pero de tener algo dulce en la boca Tengo acá Tengo acá una muestrita de un perfume que me dieron en la calle De un perfume ciel Ay, es re rico este perfume El otro día lo estaba oliendo y me re gustó Después tengo la billetera Que no hay nada interesante No se las voy a mostrar Bueno, es una billetera y tiene documentos, plata y esas cosas No es de ninguna marca Es así Es de Animal Print Con tachitas acá Súper lindas Me encanta Se la robé a mi mamá Gracias mami Tengo acá un Boy Splash Ven, esto es lo que me gusta de tener cartera grande Que vos podés meter lo que quieras No tenés que meterte el perfumito mini Y me meto este Boy Splash Que es el que más me gusta Es de Victoria's Secret El Coconut Passion Me re gusta Me encanta este perfume Déjenme poner un poquito Todo lo que tiene olor a vainilla A mí me encanta Es súper rico Una colita Suelta Pasa un camión Perdón Vivo en una calle que pasan 30 camiones por minuto Una Una colita suelta que encontré Un lip balm Con color No sé También lo encontré No sé qué hacía ahí Buenísimo Uno siempre en las carteras va encontrando maquillaje Y todas esas cosas que pierde por la vida Bueno, lo va encontrando en la cartera Un caramelo Otra lapicerita Y bueno, vamos con el neceser No sé dónde lo dejé Perdón por el ruido Acá tenemos el neceser Este también es de Victoria's Secret Ay, se me manchó Ay, se me manchó Ahí está Lo abrimos Esto supuestamente es para meterlo en la llave Pero me parece Tener esto con la llave me parece un poco grande No hay muchas cositas Creo que lo que es básico Por si necesito retocarme el maquillaje Un delineador retráctil de abón Para los labios Color rosita Bueno, esto es un delineador de ojos plateado Pero no lo uso Esto tengo Mi labial favorito Yo sabía que estaba en una cartera Es este de Maybelline Ustedes lo pueden leer Reitero Es este de Maybelline Es el 475 Me encanta este color Es súper lindo Un lip balm Ay, es de un bujito Este me lo regaló a mi mamá Y tiene olor a A tutti frutti A las yapas ¿Vieron las pastillitas yapas? Este lip balm Y por último Un delineador líquido De Natura Y bueno Creo que no tengo nada más A ver acá en los bolsillitos Ah, acá en un bolsillito Tengo invisibles Para el pelo Y bueno Creo que ya estamos Ah, es un papel Es bueno darle gracias a Dios Por todo Dice Plata suelta Y listo Y bueno Si te gustó ver las cositas Que tenía acá adentro No te olvides de darle Manito arriba a este video De suscribirte Y si tenés alguna consulta Puedes hacérmela acá abajo En los comentarios Recordá que subo video Todos los viernes Nos vemos en el próximo video Chau chau Can't keep my hands to myself Hands to myself Can't keep my hands to myself ¿Por qué? , por qué? ¡Suscríbete!